Música Oye, el garrito suena Música 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 La calentura se siente Mi equilibré pegando fuerte Dale para atrás, para atrás, para atrás Y baila teque, 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 teque La calentura se siente Leque, leque, pegando fuerte Dale, bata, 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 bata Y baila teque, 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 teque Como siempre, los de moda Están rompiendo, sin demora Se formó la calentura ¡Buen! Yo le gusta que todo el mundo la mire bailando Le gusta llamar la atención A ver lo que está demostrando ¡Buen! 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 Deja que te atrope, dale pum, pum Bola de ladrina, dale pum, pum Dale pum, pum, dale pum, pum Bola para arriba, dale pum, pum Deja que te atrope, dale pum, pum Bola de ladrina, dale pum, pum Dale pum, pum, dale pum, pum ¡Buen! ¡Suba! Se formó la calentura La calentura se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y baila teque, 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 teque La calentura se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y baila teque, 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 teque Como siempre, los de moda están rompiendo, sin demora se formó la cada aventura Los reyes de la disco, los reyes del flow vienen de nuevo con su sabor Cambiendo caderas demuestra que son los dueños del ritmo, los dueños del son Una mano arriba dale pum pum, deja que te atrope, dale pum pum Fuera de la vida dale pum pum, dale pum pum, dale pum pum Una mano arriba dale pum pum, deja que te atrope, dale pum pum Fuera de la vida dale pum pum, dale pum pum, dale pum pum ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la calentura! La calentura se siente y aquí viene pegando fuerte, dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Se va por la calentura La calentura se siente VIP viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás La calentura se siente, VIP viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás y báilate